¡Ay, doctor! ¡Me duele todo! Como le decía antes, usted está somatizando. A usted se le van a ir todos los dolores el día que pueda elaborar sus conflictos. Sí, para ustedes los psicólogos es fácil elaborar los conflictos. Tienen elaboración propia. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero usted tampoco tiene problemas tan terribles, salvo que haya algún recuerdo reprimido, o algo que esté ocultando, o que esté negando. ¿Negando yo? No, no. Lo que pasa es que, aparte de la tesis, tengo muchos problemas con la música. ¿Yo le hice escuchar las cosas que compongo en mis ratos libres? Sí. Usted debería tratar de estar siempre ocupado. Lo que pasa es que soy muy inseguro, doctor. A veces odio las cosas que compongo. Bueno, eso es lógico. ¿Cómo? No, no, no. No, digo, que a muchos compositores les pasa lo mismo. ¿Muchos compositores odian las cosas que componen? No, odian lo que usted compone. Soy muy exigente conmigo mismo. Yo tendría que ser menos perfeccionista. ¿Menos todavía? ¿No? Yo debería aprender de mi tía Clarita. Ella sí que disfruta de la música sin ninguna exigencia. Se junta con otra anciana como ella, doña Rosarito, y juntas toman el té, charlan, y hacen música sin ninguna exigencia. ¡Ah! ¡Cuánto polvo! ¡Cuánto polvo! Una se mata limpiando y no luce. Dieciocho años hace que tengo la casa cerrada. Y sigue entrando polvo. Sigue entrando polvo. Y para colmo ya está por llegar Rosarito, que se fija en todo. Esa debe ser Rosarito. ¡Adelante, querida! ¡Adelante! ¡Oh, la Clarita! ¡Cómo está querida! Los años no pasan para usted. Se mantiene muy bien a esta preciosa. ¡Ay, qué lindo le quedan los claritos! ¡Ay, ese collar de perlas cultivadas! ¡El cinturón de mostacilla! ¡Ay, las pantuflas de gamusa! Sí, sí, sí. Se ha afeitado el bigote, querida. ¡Te queda muy bien! Gracias. Y le traje unas masitas caseras. ¡Ay, no se hubiera molestado, querida! ¿Cuánto hacía que no venía a hacer música conmigo? Es verdad. Deberíamos juntarnos a tocar más a menudo. ¡Ay, cambió los muebles de lugar! ¡Ah, sí! ¿Cómo se dio cuenta? Y allí donde está el perchero había otra cosa. ¡Ay, tiene razón! ¡Claro! ¡Ahí estaba el sillón de mi difunto marido, el Arnolfo! ¡Eso, claro! Y sí, lo saqué. ¿Sacó el sillón? No, saqué al difunto. Lo llevé de nuevo a la bóveda. Una no puede vivir aferrada a los recuerdos. Me hace muy bien, Clarita. ¡Hay que seguir viviendo! En el verano es mejor que esté en la bóveda. Allí está más fresquito. ¿Se acuerda cómo le gustaba nuestra música? Sí. Había algo en la música que le fascinaba. Sí. ¿Qué sería, no? Porque era sordo como una tapia. Cuando yo tocaba el piano, él se quedaba conmigo. Horas y horas. Se quedaba quietecito. Sí. Con decirle que cuando se murió, nos dimos cuenta tres días después. ¡Ah! En fin, Rosarito, ¿qué le parece si tocamos alguna canción? Sí, hay que seguir viviendo. A ver qué pieza eligió para hoy. A ver esta. Pasión bucolica. Ah, es divina. Pero le falta el acento. Pasión bucolica. En estos bellos jardines, sopla una brisa de vida. Quiero olvidar para siempre, las ilusiones perdidas. ¡Ay! Hablando de perdidas. ¿Sabe que se casó la Betty? ¿La Betty? Se casó con el farmacéutico, un solterón que le lleva 35 años. Ah, y le cuento que se casó de blanco. ¿La Betty de blanco? No, no, el farmacéutico. El canto de los pajaritos inflamando nuestros pechos. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Crisantemos y malvones, mugoliquenes y helechos. Helechos, helechos. Hablando de helechos, nunca me voy a olvidar lo que me dijo el Arnolfo en el lecho de muerte. ¿Qué le dijo? Vieja, tráeme un sándwich de mortadela. ¿Y cómo? ¿Estando tan mal? No, si estaba no más bien. No, lo que pasa es que el Arnolfo a nuestra cama matrimonial la llamaba el lecho de muerte. Decía que era la muerte de sus ilusiones. Sí, el Arnolfo era así, poco demostrativo. Pero me quería, me era fiel. Y usted, Rosarito, ¿nunca pensó en casarse? Ay, no. ¿Nunca estuvo de novia? No, tuve mala suerte con mis pretendientes. Una vez un muchacho ingeniero me mandó una cartita citándome en una confitería. Pero qué tonta, me equivoqué de hora y cuando llegué él ya se había ido. La segunda vez que me citó me fijé bien en la hora y me equivoqué de día. Pero al fin salimos varias veces. ¿Ah, sí? Con el mozo de la confitería. Los querubines beatos que por nosotros velaban. Velaban, velaban. Hablando de velar, hoy fui a tres velorios. Todos conocidos suyos. No, ninguno. No, ¿sabes lo que pasa? Yo me fijo en el diario, en las necrológicas. Y voy a todos los velorios que puedo. Sí, entro, les doy el pésame, me tomo un anís, lloro un poquito. Bueno, no es lo mismo que si fueran parientes. No, claro. Pero yo la paso bien igual. El Arnolfo nunca me quiso acompañar. No le gustaban los velorios. Tenía cada manía. Él era así, poco demostrativo. Pero me quería, me era fiel. Ahora que dice manía, un pretendiente que tuve era sargento del ejército y tenía la manía de la disciplina. Una vez llegué tarde a una cita y me tuvo media hora haciendo salto de rana y cuerpo a tierra. Se oye el cato del arroyo, en la orilla humedecida. Glug, 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 glug. Confesaste tu pasión, me ofreciste nueva vida. Nueva vida. Año nuevo, vida nueva. La verdad es que tengo tantos lindos recuerdos del Arnolfo. Me acuerdo de una vez que casi se muere. Los médicos no se ponían de acuerdo. Como siempre. Uno decía que era el hígado, otro que el corazón, otro que los riñones. Sí, sí, los médicos siempre discutiendo por menudencias. Lo tuvieron que operar de urgencia, de una peritonitis aguda. Estuvo muy grave. ¿Pero era grave o aguda? Me acuerdo cuando salió el cirujano y me dice, señora, lo perdimos en la operación. Ay, Clarita, qué momento. Por suerte lo encontraron enseguida. Se había escapado del quirófano. ¿Sabe cómo hicieron para encontrarlo? Fueron siguiendo la sonda. Se había escondido en la sala de enfermeras. Qué pícaro. Tenía cada manía el Arnolfo. Él era así, poco demostrativo. Era medio imbécil. Pero me quería, me era fiel. Al final lo agarraron entre varios y lo operaron. Ay, cuando salió el médico y me dice, señora, su marido estuvo a punto de morir. Yo le dije, no se preocupe, doctor. Otra vez será. Ay, hablando de doctores, había un muchacho que era veterinario que también estaba interesado en mí. ¿Un veterinario? Sí. Tendría un interés científico. Ay, eso me hace acordar el día en que me lo trajeron al Arnolfo. Se había caído del caballo. Yo con el apuro me equivoqué y lo llevé a una clínica para la caída del cabello. El pobre se había fracturado el cráneo. Ay, ¿qué le hicieron? Un masaje capilar. Ay, ahora que dice cráneo me hizo acordar. Me tiene que dar la receta del flan de coco. Pero sí, querida, ¿para qué la quiere? Lo quiero hacer esta noche. Invité a cenar a Gutiérrez, el pedicuro. Hay que seguir viviendo. Me declaraste tu afecto, pero luego me olvidaste. Nunca me voy a olvidar la noche aquella cuando me lo trajeron al Arnolfo. Estaba la miseria, pobre santo. Le pregunté al doctor, ¿será alguna comida que le cayó mal? Y va y me dice, no, señora, una cornisa que le cayó justo. ¿Cómo será Gutiérrez en privado? Como pedicuro es muy galante. Siempre me dice, Rosalito, a sus pies. La llevo en mi corazón como una uña encarnada. La autorización. Me tiene que firmar la autorización, me dijo el doctor. Yo miré el papel y le dije, pero ¿qué tiene que ver mi pobre Arnolfo con una autopista? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Lo que me gusta del pedicuro es que es soltero, sin hijos, sin compromisos. No, señora, me dijo el doctor. Autopista no. Autopsia. Y yo le dije, y bueno, hágala. Total, mal no le puede hacer. No quiero saber nada con divorciados, viudos y mucho menos casados. Ya tuve una aventura con uno y estuvo muy bien. Fueron años de encuentros apasionados, pero ahora nunca más. Arnolfo hubo uno solo. ¿Cómo dijo Rosarito? Bueno, digo que hay que seguir viviendo. Es como usted dice, Rosarito, hay que seguir viviendo. Es como usted dice que yo digo, hay que seguir viviendo. Viva la vida, viva el amor y la pasión juvenil. Es como usted dice, Rosarito, hay que seguir viviendo.